¡Roy! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Y no ha, ah, ah I am nuestra Susana, mira, 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 mira Porque esto es África ¡Suscríbete al canal!